Mi linda morena, que hermosa te ves Quiero besarte toda, de la cabeza a los pies Mi linda morena, que hermosa te ves Quiero tener tu cuerpo, al derecho y al revés Voy buscando tu alma, para que me la des Y enredado en tu pelo, yo quiero hacerte ver Por las ventanas del cielo, las cumbres del placer Quiero morder tus labios, una y otra vez Una y otra vez Voy buscando tu alma, para que me la des Y enredado en tu pelo, yo quiero hacerte ver Por las ventanas del cielo, las cumbres del placer Quiero morder tus labios, una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Música 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 Música